Bien, esto que les voy a mencionar, se lo voy a mostrar, la verdad no sé si esto ya lo han publicado por ahí, no tengo ni idea, pero es una información que tengo por ahí Y bueno, como ustedes andan nuevos en el juego, y aparte ese consejo que dijeron que dos, tres pokémones más nuevos, más otro bioma, estarían genial Y sí, la verdad estarían genial, entonces aquí ya les muestro tal vez los posibles pokémones que podrían llegar al juego Este sería el primero, este es como lo que les dije antes, una variante, ¿saben? Se llama aquí Cynix Cynix, o sea, como muestra aquí, es una variante de tipo Zoom, del pájaro que ya tenemos Va a ser tipo fuego, y vean esto, va a ser del bioma desierto, desert dice aquí, ¿saben? Así que aquí todavía no tenemos ningún bioma de desierto, así que van a agregar un bioma de desierto Y este pokémon se va a poder capturar ahí, o conseguir, lo cual, bueno, me parece increíble, a mí me parece muy bueno este pokémon, muy bonito Pero parece una variante, ¿sabes? Es una variante del otro Así que, bueno, hay que ver luego las habilidades que tendrá, cuándo llegará, porque esto no tengo, no hay fecha No hay fecha todavía Capaz llegue para el próximo mes, o se tarden más, pero bueno, este es uno Aquí está el otro, que... como que el Cynix ya sabía algo de esto, esta información, ¿saben? O sea, porque dijo, ¿te imaginas una única de tipo rayo? Bueno, aquí está, única de tipo rayo Uniquirin se llama, Uniquirin Mini B2 Este es un diseño, no sé si al final termina así, tal vez puede que lo arreglen un poco, le hagan un par de cosas diferentes Pero este es como el boceto, el diseño que está hasta ahora Es una variante de Uniquirin Pokémon tipo eléctrico, y va a estar en el bioma montaña Ya estamos viendo aquí otro bioma, o sea, aquí desierto Y aquí montaña, va a haber otro bioma, llamado montaña Donde podremos encontrar a esta variante, el Uniquirin Luego, el otro pokémon Sería Dynotux Que es otra variante de... ahora del Dynovic Era tipo rayo y bioma de hielo Parece que este va a estar en el mismo que ya tenemos, en el bioma donde ya está Tal vez puede que haya otro bioma de hielo, no creo, pero... bueno Este cuando salga va a estar ahí Es más, yo me decantaría porque este va a salir primero, creo O me parece que este va a salir antes que estos dos Porque de este sí se había hablado antes, pero estos dos todavía no O sea, estos están como más nuevos Estos dos Así que yo creo que este llegaría un poco antes Y bueno, ahí está más o menos el bocete Luego el último, este sí es el último El último que le tengo para mostrarles Es este Aunque de este no hay mucha información, al parecer Se llama Luki, o va a llamarse Luki No sé cómo va a ser exactamente, pero bueno, es otro dragón Otro dragón, va a ser más alto que el gato este Y ya está Esto no dice nada de bioma ni huevo, pero este será otro Me imagino que otro Pokémon o un boss O la verdad, puede ser un boss también Porque ya hemos visto bastante al... Al este, al Dracuverse como boss Entonces este tal vez puede ser otro boss que encontremos en el juego A medida que vayamos jugando Puede ser Y bueno, ¿qué opinan? ¿Qué les pareció el update? O sea, el update, la novedad O sea, esto, la información Bueno, en fin Si les gustó, déjenme un comentario Cualquier cosa, ya saben Esta aquí está la información Son Pokémones bastante interesantes Así que bueno No está mal Está bien Y bueno ¿Qué les pareció?